Me voy a limitar en la medida que pueda defender las 40 enmiendas que Cumbergéncio Unión ha presentado a este proyecto de ley y que abarcan a aspectos muy amplios de los vinculados, no tan solo a la regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino también a la política en el ámbito de la salud laboral. En la discusión de este proyecto de ley ha pesado de manera significativa la discusión sobre el modelo de mutua de accidentes de trabajo, de la mutua colaboradora con la seguridad social o de la seguridad social. Mi grupo ahí no puede compartir las afirmaciones que se hacen desde algunos grupos parlamentarios que estamos frente a la privatización de la salud, o de las políticas de salud o de los servicios vinculados a la salud laboral. Esa afirmación no se puede realizar, entre otras cosas, porque lo que hace el proyecto de ley es consolidar el carácter público y el control público de las mutuas de accidentes de trabajo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y amplía o consolida aquello que las mutuas vienen haciendo hasta ahora, haciéndolo además con mandatos o con nuevas competencias asumidas en tiempos de los gobiernos socialistas, convencidos quienes entonces promovieron esas mayores competencias de las mutuas de que un modelo de colaboración público-privada en esta materia era útil y que era necesario. Por tanto, ahí me provoco una cierta irritación en algunas afirmaciones que se han hecho esta tarde. Ahora bien, ahí nosotros hemos discrepado con el gobierno precisamente en ese excesivo intervencionismo de la legislación en el modelo de mutua, en la que no discutimos la gestión de recursos públicos, en la que no aspiramos a retornar al año 1900, no aspiramos a retornar al año 1900, al que aspiramos a mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, pero sí estamos convencidos de que el sentido que tiene que existan unas mutuas es introducir lo mejor de la gestión que se pueda dar desde la flexibilidad que tiene cualquier iniciativa que no forme parte del sector público en un sentido estricto. Ahí es nuestra tesis. Y hemos presentado un amplio paquete de enmiendas. La enmienda, por ejemplo, 113, que pretende tener un margen de gestión de las mutuas respecto a las instrucciones que se emitan desde los órganos competentes de la seguridad social. La enmienda 118, que pretende reconocer que una mutua puede ofrecer un mejor servicio a una empresa y que las empresas pueden elegir qué mejor mutua le puede ofrecer ese mejor servicio. La enmienda 119, que pretende delimitar con precisión que las mutuas forman parte del sector público en un sentido amplio, pero que no son parte de la administración pura y dura. La enmienda de 120, que regula cuál sería el contenido del estatuto que debe tener cada mutua, introduciendo un mandato que permite a la mutua autorregularse en su funcionamiento interno. La enmienda 121, que pretende darles a las mutuas libertad en la gestión presupuestaria, en el marco de los presupuestos que se aprueben, pero permitiendo a quienes gestionan los recursos de las mutuas, gestionarlos. No simplemente convirtiéndose en una extensión de la seguridad social. O la enmienda 123, que introduce por primera vez un mandato de informe sobre responsabilidad social corporativa en la línea de lo que se está produciendo en el resto de Europa. O las enmiendas 124 y 125, que quieren reconocer la condición de personal laboral y de aplicación de la normativa laboral a buena parte de los trabajadores de las mutuas, en la línea de lo que nos planteaba el Consejo Económico y Social. O la enmienda 126, que pretende reconocer un régimen de responsabilidades, pero que no deje a los responsables de las mutuas a los pies de los caballos con una enorme indefensión. O la enmienda 129, que habilita a las mutuas de poder responder a las quejas que tengan los trabajadores o las empresas y que no permita que ni eso puedan hacer a las mutuas y que lo deba hacer la Administración de la Seguridad Social. O la enmienda 130, que pretende evitar que las mutuas están sometidas a un constante cambio de criterios por parte de órganos distintos de la Administración, creando una enorme inseguridad jurídica a las personas que gestionan aspectos tan importantes como las prestaciones por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por contingencia común. Y finalmente, una enmienda que nos parece fundamental, la 122, donde planteamos que el modelo de junta directiva de la mutua corresponsabilice a representantes de las naciones empresariales, a representantes de los trabajadores, de sus sindicatos, a representantes de los autónomos y a representantes del gobierno autonómico, donde la mutua tenga ubicada su domicilio, su administración más cercana. Un modelo, por tanto, en el que a mayor libertad de gestión, mayor corresponsabilidad de los interlocutores sociales y de las Administraciones autonómicas. Este es el modelo de convergencia y unión en relación al buen gobierno de las mutuas y en la que, de manera lamentable, al menos hasta la sesión de hoy, no hemos conseguido aproximarnos al Partido Popular en esta cuestión e incluso alguna enmienda de las aceptadas con UPyD en esta materia nos aleja un poco. Y también, señorías, en este paquete se introducen las cuestiones vinculadas a la gestión de la reserva de las mutuas. Una cuestión importante. Nosotros ahí entendemos que la gestión de las reservas debe tener la flexibilidad suficiente y debe dotarla a las mutuas de instrumentos financieros suficientes para no ir a agotar su patrimonio histórico. Somos partidarios de defender el patrimonio histórico de las mutuas y somos partidarios de que cada una de las contingencias a las que las mutuas deben hacer frente deban de tener también su propio elemento de estabilización para evitar algunas consecuencias negativas que la regulación que propone el Gobierno en esta materia puede tener en relación a las mutuas. Y somos partidarios que, en materia de las sociedades de prevención, de dar un mayor plazo de tiempo, a través de la enmienda 144, así lo planteamos, para que las mutuas puedan proceder a dar cumplimiento a sentencias que han establecido que las mutuas no pueden monopolizar la prevención de riesgos. Ahí, señorías, no hay demasiado margen para hacer cosas distintas que la que hace el proyecto de ley. Me parece que hay un paquete importante, insisto, del modelo de mutuas en el que con el Partido Popular casi no nos hemos puesto de acuerdo en ninguna cuestión. En cambio, he de decir que nosotros marcábamos una prioridad en esta discusión parlamentaria que era blindar el modelo catalán de gestión, de seguimiento de la contingencia común. Lo decía el señor Anchuelo y, en parte, lo reconocía el señor Llamazares. El control último de la alta queda en manos del sector público. No queda en manos de las mutuas, queda en manos de los servicios de salud públicos. Y en el caso de Cataluña, somos el único territorio del Estado donde hemos desarrollado un modelo a través del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que permite que cuando hay discrepancia entre el médico de atención primaria y el médico de la mutua sobre el estado de la salud de esa persona sea un tercero, que es un profesional especializado del servicio de salud quien decida, quien decida en un tiempo razonable, quien tiene razón. Y eso funciona bien. No hay quejas de los médicos de primaria, no hay quejas de los sindicatos, no hay quejas de las mutuas, no hay quejas de las organizaciones empresariales y hay una buena valoración por parte del sistema de la seguridad social. Las enmiendas que hemos transaccionado con el grupo popular en esta materia y muy especial las enmiendas 136, 137, 138 vienen a reconocer y a blindar expresamente la ley, el modelo catalán que es un modelo de éxito. Y en este sentido, y ahí a la portavoz del grupo popular, la señora de España, pues valorar y agradecerle el esfuerzo que ha hecho el gobierno y ella singularmente para poder cerrar de manera adecuada esta cuestión. Nos queda abierta una cuestión que planteamos en la enmienda 116 que es que lo que refleja el proyecto de ley en materia de las actividades de prevención que las mutuas van a continuar haciendo, debe de reflejar aquello que al menos dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 165. Y yo espero que en esa cuestión, en el trámite del Senado, nuestros colegas allí lo puedan resolver. En tercer lugar, tuvimos mucho interés, y ahí coincidíamos con enmiendas del grupo popular, que lo que se inventó, y lo inventó bien, el gobierno socialista de introducir un bonus malus para premiar, para reconocer a aquellas empresas que tuviesen menos accidentes, tuviesen un menor índice de sanalidad, tuviesen la oportunidad, la posibilidad de pagar menores cotizaciones sociales. Compartíamos aquella idea, es más, habíamos estado muchos años reclamando un sistema de bonus malus. Cuatro años más tarde, el bonus malus diseñado en 2010 no ha funcionado. Y nos comprometemos en la enmienda pactada, proceder a una revisión de bonus malus para conseguir de verdad a que aquella empresa que cumple la ley, va más allá de la ley, tiene menos accidentes de trabajo, tenga menos carga fiscal. Nos parece que es una cuestión básica e importante, que ayuda no tan solo a evitar accidentes, que ayuda no tan solo a tener menos enfermedades profesionales, sino sobre todo también va a ayudar a mejorar la posición competitiva de las empresas que hacen las cosas bien. Y en esa misma enmienda nos comprometemos, y compromete el gobierno, a revisar las actuales tarifas de accidente de trabajo, la cotización de accidente de trabajo, para adaptarlas. La realidad hoy de la empresa, de la economía, de la industria, es sustancialmente diferente cuando se desean esas tarifas. Es importante. Estas transacciones son importantes en términos de la creación de empleo, del mantenimiento del empleo, de la mejora de la sinestralidad en el mundo laboral. Hemos insistido también en un paquete amplio de enmiendas, 146, 147, 148, 149, 150, da respuesta a las mejoras que el proyecto de ley introduce en materia de prestación por desempleo, en relación a los autónomos. Un proyecto de ley, una ley en su día aprobada, enciertamente fallida. El número de autónomos que finalmente han podido recibir la prestación por desempleo es muy escaso. El proyecto de ley intenta mejorar ese hecho, a nuestro entender, con demasiada timidez. Sí que hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Popular, creo recordar que en la enmienda 150, coincidente con la enmienda del señor Olavarría, en la que garantizamos que los autónomos dependientes, que son reconocidos, con unos criterios determinados, son reconocidos como autónomos dependientes en la ley del Estatuto del Autónomo, pueden acceder a la prestación por desempleo, que eso no sucedía con la ley de hace unos cuantos años. Pero no hemos avanzado de manera suficiente en esta materia, especialmente para aquellos autónomos que están en módulos y que tenemos el riesgo de que con la legislación nueva continúen sin poder acceder a la prestación por desempleo. Eso sería bueno que fuésemos capaces de resolverlo en el trámite del Senado. Y finalmente, y con ello termino, señor presidente, hemos presentado algunas enmiendas que enlazan con la reflexión que el señor Llamazares, al final de su intervención, nos formulaba, que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la política en el ámbito de la salud en un sentido amplio, en el que las mutuas tienen un papel muy principal. Por ejemplo, en la enmienda 139 hacemos un mandato para mejorar la protección para las personas afectadas por cáncer o enfermedad grave, en la línea de una proposición de ley que defendió la señora Fernández del BNGA hace unas pocas semanas, o la enmienda 140 que pretendemos mandatar al Gobierno a propuestas de actuación frente al problema del subregistro de enfermedades graves ocasionados por el trabajo, o la enmienda 153 que pretende mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer o otra enfermedad grave. Son cuestiones quizás no directamente vinculadas al modelo de mutua, a lo que regula estrictamente la ley, pero tienen que ver con las funciones que las mutuas deben desarrollar y en las que ciertamente en ese modelo de colaboración público-privada hay un terreno importante aún a recorrer. En cualquier caso, mi grupo, como han dicho el resto de portavoces, en aquellas enmiendas de otros grupos que hay coincidencia las apoyaremos, en aquellas que no hay coincidencia las vamos a rechazar y sí que queremos agradecer, como decía hace unos minutos, el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del Grupo Popular para encontrar puntos de acuerdo que son significativos, pero que hoy en este trámite nos continúan dejando en la posición de abstención, tal como debatimos en el Pleno, a la espera de que el trámite del Senado nos permita resolver algunas cuestiones que nos continúan preocupando. Nada más y muchas gracias.